Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Cuántas gracias te damos Señor por el enorme privilegio que nos das de ser llamados tus hijos, a pesar de nuestras faltas y de nuestros pecados. Te agradecemos Señor porque hemos conocido en tu palabra que eres lleno de misericordia y de bondad hacia nosotros. Y confiados que en este momento tus ojos se inclinan ante nosotros y tu oído también para escucharnos, expresamos Señor esta gratitud y esta alabanza y adoración a tu santo nombre. Al mismo tiempo Señor, en este momento de culto que ofrecemos a ti, suplicamos que tu presencia a través del Espíritu Santo pueda llenar este lugar especialmente en nuestro corazón y pueda ser inclinado este para que podamos hacer tu voluntad. Visítanos Señor y permite que este momento de estudio de tu palabra nos inspire a confiar en tu brazo poderoso y en tu sabia dirección. Lo rogamos con tu bendición para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Amén. Muy buenos días tengan todos y feliz sábado para cada uno. Es siempre muy especial venir a la casa de Dios porque tenemos la oportunidad de reunirnos, de saludarnos, de estrechar nuestros lazos de hermandad, de orar, de cantar, de escuchar mensajes de la palabra de Dios. Así que siempre venir a la casa del Señor es una bendición. Damos una cordial bienvenida a todos los que son miembros de esta iglesia, los que están de visita, los alumnos que ya llegaron, sus padres y también a quienes siguen este programa a través de los diferentes medios de comunicación. Sean todos muy bienvenidos. Pero saben, siempre a mí me gusta ese momento cuando nos invitan a saludarnos. Hace rato se saludaron solamente a unas poquitas personas que nos visitan. Pero sería muy bueno que nos colocáramos de pie y pudiéramos saludarnos unos a otros con el que está atrás, con el que está delante, al lado. Y le decimos un feliz sábado. Les quiero invitar a que se coloquen de pie. Siempre eso hace una diferencia en nosotros. Nos da felicidad. Nuestro rostro cambia. Nuestra disposición también. Feliz sábado, Dios te bendiga. Hola, feliz sábado, Dios te bendiga. Pastor, Dios te bendiga. Feliz sábado, feliz sábado. Feliz sábado, 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 Dice la Biblia que como león rugiente anda buscando a quien devorar, Apocalipsis dice que el dragón se llenó de ira contra los que forman parte de la iglesia y se fue a hacer guerra contra ellos. No ha sido fácil, tenemos problemas, tenemos dificultades y cada vez más será sumamente importante que nosotros tengamos una estrecha y fuerte relación con el Señor a través de la oración y el estudio de las escrituras. La oración es un recurso maravilloso que Dios nos ha dejado, maravilloso, ha inspirado a muchas personas a escribir himnos, a acuñar frases muy especiales, por ejemplo hablando de himnos que la oración ha inspirado para escribir himnos, usted tiene algún himno favorito que está relacionado con el mensaje de la importancia de la oración, alguien recuerda un himno de la oración, dulce oración, dulce oración, otro más, habla Señor a mi alma, porque en la oración no tan solo Dios nos habla a través de las escrituras sino que también se nos invita para que nosotros hablemos pero que escuchemos también en silencio la voz de Dios. Otro más, mande, en la oración encuentro paz, ese no me lo sé, a solas al huerto, muy bonito himno, hay otro más, bueno hay varios, oh que amigo nos es Cristo y nos manda que llevemos todo a Dios en oración, hay muchos himnos y miren también algunas frases importantes relacionadas a la oración, por ejemplo Martín Lutero dijo lo siguiente, tengo tantas cosas que hacer hoy que pasaré las primeras tres horas orando, como ven, que pasa cuando nuestro día está lleno de actividades, a veces no nos acordamos de hacer eso ni de estudiar, también otro pensamiento de John Bunyan dice, es la oración, en la oración es mejor tener un corazón sin palabras, que tener palabras sin un corazón, o sea la oración tiene que ser donde nosotros abrimos nuestro corazón con toda sinceridad, en que momentos de su vida usted encuentra que es muy importante orar, ¿en que momentos de nuestra vida nosotros nos sentimos movidos a orar? ¿Cuáles son esos momentos de nuestra vida en los cuales nosotros nos sentimos inclinados a orar? ¿Cuáles son? Cuando vamos a tomar una decisión, cuando tenemos problemas, por agradecimiento, ahora, normalmente eso nos pasa porque somos humanos y Dios nos conoce, tiene misericordia de nosotros, pero es cierto, nosotros nos sentimos inclinados a orar cuando tenemos problemas, cuando estamos enfermos, cuando hay un problema en el hogar, cuando no tenemos trabajo, cuando sentimos que la tentación es demasiado grande, normalmente eso pasa, pero fíjese este pensamiento, tremendo pensamiento, fíjese, bueno, no encontré quién es él, dice Anónimo, si solo oras cuando estás en problemas, estás en problemas, tremenda declaración, si solo oras cuando estás en problemas, estás en problemas, entonces, Charles Spurgeon, un famoso predicador inglés, dijo, la oración nunca puede ser un exceso, pero ¿saben nosotros? los adventistas tenemos muchas declaraciones importantes de la pluma de Elena de Guay, nosotros tenemos muchas frases bonitas relacionadas a la oración, pensamientos inspirados, por ejemplo, voy a poner aquí uno, dijo ella, la oración es la llave en mano de la fe para abrir el almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia, oiga, allá el Señor tiene todos los recursos que nosotros necesitamos, todos los recursos, así que la oración es la llave que abre todos esos recursos, también ella dijo, el camino hacia el trono de Dios está siempre abierto, que bonito pensamiento, el camino hacia el trono de Dios siempre está abierto a través de la oración, y entonces también menciona ella en el camino a Cristo, en la página 94, cuán extraño es que oremos tan poco, Dios está pronto y dispuesto a oír la oración de sus hijos, y no obstante, hay de nuestra parte mucha vacilación para presentar nuestras necesidades delante de Dios, que paradoja, ¿no es cierto? Teniendo nosotros los cristianos, las escrituras, el recurso de la oración, que son los medios que nos conectan con la fuente de poder, que paradoja, que teniendo a nuestro alcance estos recursos gratuitos, el cristiano, enfrente en estos dos escenarios, sus más grandes luchas y desafíos, porque, de acuerdo a muchos estudios que se han hecho, los cristianos, tenemos problema con estudiar la Biblia y con orar, se han hecho muchos estudios, en una ocasión sacaron un estudio con gente cristiana, de cuánto tiempo se oraba al día, y de las 24 horas al día, 10 minutos, no pasaba de 10 minutos, 10 minutos, ¿cuándo más? Bueno, en ese estudio, es obvio que hay personas que tienen un mayor acercamiento con el Señor, pero son esos dos escenarios, y Satanás como sabe, que al desconectarnos de la fuente de poder, nosotros estamos vulnerables, entonces por eso, las distracciones, las ocupaciones, y tantas otras cosas, el pastor Morris Venden hace tiempo escribió un libro muy bonito, y siempre repito una frase que a mí me ha gustado desde que la leí, dijo él, la vida devocional del cristiano, no es un asunto opcional, ¿qué incluye la vida devocional del cristiano? Pues, el estudio de la Biblia y, la oración, por lo menos, el estudio de la Biblia y la oración, entonces dijo él, la vida devocional del cristiano, no es un asunto opcional, o sea, no es de que si lo tomas o no, es el fundamento mismo, de la vida cristiana progresiva, o sea, no puede ser sustituido, la oración con, con, con una Biblia grandota, bien bonita, de piel, la vida devocional del cristiano, no puede ser sustituida, con una corbata tampoco, no puede ser sustituida, con, una buena, apariencia, no es eso, la vida devocional del cristiano, no tiene sustituto, es el fundamento mismo, de la vida cristiana progresiva, bueno hermanos, quiero invitarles a abrir su Biblia, voy a pedir que todos los que la trajeron, la saquen, y si alguien no trajo Biblia, voy a pedirle que comparta con la persona que está al lado, para que todos podamos leer, vamos a abrir nuestra Biblia, en la epístola a los hebreos, la epístola a los hebreos, y vamos a tratar, de ver, la oración, la razón de la oración, el por qué nosotros debemos orar, en el contexto, de la epístola a los hebreos, por qué, qué dijo el autor, por qué es importante que nosotros oremos, qué conclusión, podemos encontrar, en la epístola a los hebreos, en relación, a la oración, bueno, ya tiene, su Biblia abierta allí, epístola a los hebreos, ya está lista, la primera pregunta que quiero hacerles es, voy a decir algunas cosas, generales, y luego vamos a entrar, específicamente al texto, primero quiero preguntarles, cuál es el título, de esta epístola, de este libro, de esta carta de las escrituras, cuál es el título, cómo dice en su Biblia, en la que yo tengo aquí, no sé cuál, usted tenga en su mano, en la que yo tengo dice, epístola a quién, a los hebreos, a los hebreos, ese es el título, epístola a los hebreos, a lo mejor en otras dicen nada más, hebreos, entonces con el título, nosotros decimos, una pregunta natural es, y quiénes eran esos hebreos, epístola a los hebreos, quiénes eran esos hebreos, a quién está destinada esta carta, es solamente para un grupo específico, una iglesia en particular, o son cristianos de, en qué momento, se refiere solamente a los que vivían, en el tiempo que escribió el autor, bueno, la mayor, la opinión principal, más común, es de que, estos hebreos, a quienes, o judíos también, no lo mismo, a quienes está dirigida esta carta, eran los que vivían, en Palestina, en Palestina, y que el autor de la carta, la escribió desde Roma, y hay un versículo, que puede ayudar, a llegar a esa conclusión, vamos al final de la carta, Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13, versículo 24, el autor de la carta, está concluyendo y dice, a los lectores, saludad a todos vuestros pastores, y a todos los santos, los de que dice, los de Italia, o saludan, o sea, da a entender que, miren, los que estamos acá, les mandamos saludos, es decir, que él estaba en Roma, el autor, y que los que recibieron la carta, eran judíos, que vivían en Palestina, otra pregunta, que tenemos que ver con esta carta, es, quien es el autor de la carta, y hay sobre este punto, mucha discusión, algunos dicen que, que fue Bernabé, otros dicen que fue Esteban, el mártir, el diácono de la iglesia primitiva, otros dicen que fue Apolos, ese gran predicador, otros dicen que fue un tal Clemente de Roma, otros dicen que fue el apóstol Pablo, inclusive hay algunos que dicen, que fue María, la madre de Jesús, y también Bernabé, hay varias opiniones, sin embargo, la, a pesar de que la carta no dice, verdad, la carta no dice, quien es el autor, en otras cartas que tenemos, este, si dice el autor, pero en esta no, no tenemos, pues a pesar de que no dice aquí, la mayoría de los cristianos, coinciden, que el autor de esta carta, fue el apóstol Pablo, a pesar de que no dice, como en otras, yo Pablo, escribo, no, no lo dice, pero hay algunas razones, por las cuales, este, se llega a la conclusión, una de ellas, es el hecho de que, las traducciones bíblicas, más antiguas, tenían el título de, epístola del apóstol Pablo, a los hebreos, las más antiguas, hay un códice, del año 200, fechado en el año 200, o sea muy temprano, en la historia, de la iglesia cristiana, que, tiene todas las cartas, del apóstol Pablo, la sección de las cartas, del apóstol Pablo, y entonces, en medio, tiene a la carta de hebreos, o sea, como formando parte, de los escritos de Pablo, hay otras razones, por ejemplo, vamos otra vez, al final, al final de la carta, vean como dice, al final de la carta, en 10 de las cartas, del apóstol Pablo, se menciona a Timoteo, y en el versículo 23, dice, sabed que está, en libertad, nuestro hermano Timoteo, aquí también, hace referencia a él, otra de las cosas, que se repiten, en las cartas, del apóstol Pablo, ustedes pueden ver, por ejemplo, en Efesios, y en 1 Timoteo 3, 14, el apóstol Pablo, normalmente, al final de sus cartas, expresa el deseo, de visitar a los hermanos, a los cuales, les está escribiendo la carta, y aquí también dice eso, versículo 23, con el cual, si viniera pronto, iré a veros, también él expresa, su deseo de ir, y normalmente, las cartas, del apóstol Pablo, también terminan diciendo, la gracia, del Señor Jesucristo, sea con ustedes, pues aquí también, versículo 25, la gracia, sea con todos vosotros, amén, bueno, estos son, algunas de las razones, por las que, se piensa, que el apóstol Pablo, fue, el autor, hay otras cosas más, la hermana Juay, no entra en esta discusión, pero ella asume, que el apóstol Pablo, fue, el autor de esta carta, que probablemente, fue escrita, antes del año 70, después de Cristo, ¿por qué? porque cuando nosotros, leemos la carta, da la impresión, que el autor, hace referencia, ahorita vamos a ver, hace referencia, a algunas cosas, que sucedían en el templo, parece que muchas de las cosas, de los servicios, en el templo, el templo de Jerusalén, y ese templo, fue destruido, en el año 70, por lo que, se supone, que la carta, fue escrita, antes de ese año, tiempo antes de ese año, bueno, ahora vamos al contenido, en el contenido, de la carta, me gustaría decir, que hay tres, asuntos sobresalientes, tres asuntos, sobresalientes, en el contenido, de la carta, primer lugar, primer lugar, cuando nosotros, leemos la carta, a los hebreos, o la epístola, a los hebreos, un tema, sobresaliente, en la carta, es, la superioridad, de quien, de Jesús, ese es un tema, sobresaliente, en la carta, la superioridad, de Jesús, otro tema, sobresaliente, principal, en la carta, es, el ministerio, de Jesús, en donde, en el santuario, celestial, ese es otro tema, sobresaliente, y en tercer lugar, hay, hay una gran variedad, de exhortaciones, que el autor, de la carta, el apóstol Pablo, hace a los cristianos, a todos nosotros, constantemente, él tiene una preocupación, y la comparte, frecuentemente, a lo largo, de toda la carta, hace exhortaciones, nos dice, mira, tengan cuidado, con esto, esos son los temas, centrales, de esta carta, vamos a tratar, de ver, rápido, algunos versículos, voy a pedir, que me ayuden, con sus Biblias, en mano, vamos a ir, a la primera parte, vamos a ver, unos breves versículos, que presentan, la superioridad, de Jesús, Hebreos, capítulo 1, versículo 4, y 5, Hebreos 1, 4 y 5, dice la escritura, hablando de Jesús, hecho, tanto superior, a quien, cuando decimos, que, una de las cosas, sobresalientes, en la carta, es presentar, la superioridad, de Jesús, el, el apóstol Pablo, presenta a Jesús, superior, a los ángeles, superior, a los profetas, superior, a Moisés, los profetas, fueron, los voceros, de Dios, a lo largo, del tiempo, y siempre, ocupan un lugar, muy especial, Moisés, los ángeles, en su ministerio, con nosotros, pero el autor, de la carta, dice que Jesús, es superior, a los ángeles, versículo, 5, porque, a cual de los ángeles, dijo Dios, jamás, mi hijo, eres tú, yo te he engendrado, hoy, ahí hay, una evidencia, de esto, ahora, Hebreos, capítulo 3, versículo 3, en adelante, Hebreos 3, 3, en adelante, Jesús superior, a Moisés, porque de tanto mayor gloria, que Moisés, es estimado, digno, este, cuanto tiene mayor honra, que la casa, cuanto tiene mayor honra, que la casa, el que la hizo, porque toda casa, es hecha por alguno, así como Moisés, hizo la casa, el santuario terrenal, pero el que hizo, todas las cosas, es Dios, y Moisés, a la verdad, fue fiel, en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio, de lo que se iba, a decir, pero Cristo, como hijo, sobre su casa, la cual casa, somos nosotros, si retenemos firme, hasta el fin, la confianza, y el gloriarnos, en la esperanza, así que, aquí hace una comparación, entre Cristo, y Moisés, y lo presenta, como superior, Moisés fue fiel, en la casa, pero Cristo, es el autor, el es el creador, el es el dueño, de la casa, otro pasaje, es, Hebreos, uno, uno, Hebreos, uno, uno, dice aquí, el apóstol, Dios, habiendo hablado, muchas veces, y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, a través de quien, de los profetas, dice, en estos postreros días, nos ha hablado, por el Hijo, a quien constituyó, heredero de todo, es decir, miren, en el pasado, fue muy bueno, que a través de los profetas, se nos ha hablado, pero ahora dice, la gran noticia, es que ahora, nos ha hablado, por medio de quien, del Hijo, Jesucristo, cuando Jesús, estuvo sobre esta tierra, dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, eso quiere decir, que Jesucristo, es la más extraordinaria, revelación, si Dios, le ha revelado cosas, a los profetas, está bien, pero la más extraordinaria, revelación, es Jesucristo, por eso Jesús, no tan solo es mayor, que los ángeles, es mayor también, que Moisés, es mayor también, que los profetas, ahora la segunda parte, la segunda parte, el ministerio, de Jesús, en el santuario, ah, debo decir, estaba olvidando decir, en la carta, a los hebreos, en esta epístola, hay 19 títulos, que se le dan a Jesús, o sea, la persona de Jesús, es central, en la epístola, a los hebreos, voy a mencionar, algunos versículos, si ustedes quieren ver, se lo menciona, como Jesús, 2, 9, como Cristo, 3, 14, como Jesucristo, 10, 10, como hijo, 1, 5, como hijo de hombre, 2, 6, como hijo de Dios, 6, 6, como el primogénito, 1, 6, como Dios, 1, 8 y 9, como Señor, 1, versículo 10, como sacerdote, 5, 6, como sumo sacerdote, capítulo 2, verso 17, como apóstol, vean capítulo 3, verso 1, vamos a ver, hebreos 3, 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad, ¿a quién dice aquí? Al apóstol, ¿y qué más? Sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, así que aquí hay tres títulos o nombres, apóstol, sumo sacerdote, y Cristo Jesús, también, otro título, es precursor, capítulo 6, versículo 20, otro título es, autor de eterna salvación, capítulo 5, versículo 9, fiador de un mejor pacto, capítulo 7, versículo 22, mediador de un nuevo pacto, capítulo 9, versículo 15, autor y consumador de la fe, capítulo 12, versículo 2, pero fíjense, quiero hacer referencia a otro título más, y quiero que lo vean, el último capítulo de hebreos, capítulo 13, este título me gusta, todos están muy bonitos, pero este me gusta, hebreos 13, versículo 20, otro título o nombre que se le da a Jesús en esta epístola, hebreos 13, 20, y el Dios de paz, que resucitó, de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, y luego, ¿cómo dice? el gran pastor de las ovejas, ah, qué bonito título, ¿no? el gran pastor, así como David dijo, Jehová es mi pastor, el gran pastor, es otro título que se da, bueno, la segunda parte entonces, el ministerio de Jesús, en el santuario, ese es otro tema, sobresaliente, en la epístola de los hebreos, el ministerio de Jesús, en el santuario celestial, hebreos capítulo 4, versículo 14, si hermanos, hebreos, 4, 14, miren lo que dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, Jesús, el hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, así que aquí, se presenta Jesús, como el sumo sacerdote, pero que no oficia, en el santuario terrenal, sino que oficia, ¿dónde? en el santuario celestial, traspasó los cielos, hay varios versículos, pero yo solamente, voy a mencionar, tres más, hebreos, 8, 1, hebreos, 8, 1, ahora bien, el punto principal, de lo que venimos diciendo, es que tenemos, tal sumo sacerdote, el cual se sentó, a la diestra del trono, de la majestad, en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero, tabernáculo, que levantó el Señor, y no el hombre, vean, otro versículo, hebreos, capítulo 9, versículo 24, aunque yo sé, que hay discusión, al respecto, de toda manera, y hay otros versículos más, miren lo que dice, porque no entró Cristo, en el santuario, hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora, por nosotros, ante Dios, así que hermanos, otro tema, sobresaliente, en la carta, es, el ministerio de Jesús, en el santuario celestial, nosotros sabemos, que Jesús, murió por nosotros, resucitó, ascendió a los cielos, pero sabemos, lo que Él está haciendo, por nosotros, en el santuario celestial, que está haciendo Jesús, intercediendo, ante el Padre, por nosotros, así que a través, de Jesús, porque la carta, dice que Él es mediador, nosotros, tenemos acceso, hasta el trono, de la gracia de Dios, porque Jesucristo, está ministrando, que confianza, nosotros debemos tener, así que, ese es otro mensaje, de la carta, a los hebreos, y ahora, vamos a pasar, a la tercera sección, exhortaciones, a los cristianos, ese es otro, de los temas, sobresalientes, la carta, está repleta, de exhortaciones, eso quiere decir, que el autor, de la carta, que hemos dicho, el apóstol Pablo, tenía una preocupación, por sus hijos, por los miembros, de la iglesia, por los cristianos, de todos los tiempos, y nosotros, estamos incluidos allí, las cartas, del apóstol Pablo, siempre fueron documentos, muy sentidos, que salían de su corazón, y le decían, a los hermanos, algunas cosas, como un padre, se lo dice a un hijo, pues también aquí, hay muchas exhortaciones, miren, vamos a ver algunas, Hebreos, capítulo 2, versículo 1, fíjense, que exhortación, el apóstol Pablo, hace a sus lectores, y por lo tanto, a nosotros, en esta mañana, por tanto, es necesario, que con más diligencia, atendamos, a las cosas, que hemos oído, no sea, que qué, qué cosas, cuando dice, las cosas, que hemos oído, a qué cosas se refiere, a qué cosas, no se refiere, al mensaje, de la salvación, en Cristo Jesús, o sea, todo lo que tiene que ver, con el plan de la salvación, todo lo que nosotros hemos escuchado, todo lo que hemos conocido, todo lo que nos dicen nuestros padres, todo lo que nos dicen nuestros maestros, todo lo que nos dicen nuestros pastores, todo lo que nos dicen la gente, que quiere lo mejor para nosotros, todo lo que dice la palabra de Dios, entonces, dice la escritura, es necesario, que con más diligencia, no será, no será que este mensaje, pudiera estar siendo dirigido, a lo mejor a alguno, de los que estamos aquí, que hemos, descuidado, hemos descuidado, ese tesoro, tan maravilloso que tenemos, que nuestra vida espiritual, se ha debilitado, porque hemos dejado, la palabra de Dios, hemos dejado, la asistencia, la iglesia, la oración, entonces, Él hace esa exhortación, versículo 3, versículo 3, Hebreos 2, 3, ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación, tan grande? Fíjense, con cuánta, con cuánta súplica, el apóstol Pablo, dice, ¿cómo vamos a escapar? Nosotros conocemos, no hay que descuidarnos, capítulo 4, versículo 14, hay varias, pero, no vamos a tomar, todo el tiempo, para ver todas, solamente escogí algunas, capítulo 4, versículo 14, ¿ya lo tienen? 4, 14, por tanto, teniendo un gran, sumo sacerdote, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, ¿qué dice? retengamos nuestra profesión, hay que cuidar, hay que cuidar, lo que hemos conocido, el camino cristiano, hay que cuidar la fe, no hay que ser descuidados, hay que retenerla, otro, capítulo 12, versículo 1, capítulo 12, versículo 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro, tan grande nube de testigos, ¿qué dice? ¿cuál es la exhortación? Despojémonos, de todo peso, y del pecado, que nos asedia, y corramos, con paciencia, la carrera, que tenemos, por delante, queridos hermanos, hay muchas exhortaciones, aquí, solamente, estas poquitas, pero, que interesante, así que hermanos, la persona de Jesús, es central, en esta, en esta epístola, la epístola, a los hebreos, es presentada, desde un aspecto positivo, porque se nos dice, que el cielo, está abierto, que el gran, sumo sacerdote, está allá, que el es mediador, así que es, es un énfasis, muy positivo, el de esta carta, y entonces, el mismo apóstol, describe, describe, la persona de Jesús, y por lo tanto, mientras leemos, estos versículos, quiero invitarles, a reflexionar, por qué es importante, orar, por qué es importante, llevarle a Jesús, nuestras inquietudes, todo lo que nos pasa, por qué, por qué a él, entonces, él se ocupa, a pesar de los versículos, que ya vimos, hay otra gran cantidad, de versículos, que describen, a Jesús, vea, vamos a ver, Hebreos 1, 2, por qué a él, debemos llevar, nuestras peticiones, Hebreos 1, 2, voy a leer, el versículo 1, Dios, habiendo hablado, muchas veces, y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado, por el hijo, a quien constituyó, que cosa, cuando usted lee, que la Biblia dice, que Jesús, es el heredero, de todo, que significa, que significa eso, si Jesús, es el heredero, de todo, que significa eso, que él es el dueño, que él es el dueño, de cuánto, de todo, así que, por qué debemos llevar, a él en oración, porque él es el dueño, de todo, porque él es el dueño, de todo, que más dice, ese versículo, en la parte final, por la cual, debemos llevarlo, a él en oración, porque, dice, y por quien, así mismo, hizo que cosa, que significa eso, que él es, el creador, si él pudo, traernos, a la existencia, a nosotros, a las estrellas, a todo el universo, la maravilla, del mar, y de las profundidades, de la tierra, si él pudo haber hecho eso, él es el creador, entonces, hay que llevarle a él, en oración, a nadie más, a él, hay que acudir, también, miren lo que dice, Hebreos 1, 3, el cual, siendo el resplandor, de la gloria, y la imagen misma, de su sustancia, quien sustenta, todas las cosas, así que, él es, sustentador, él es divino, y es sustentador, Hebreos 2, 18, porque hay que llevarle a Jesús, en oración, todo lo que nos sucede, Hebreos 2, 18, dice la escritura, pues, en cuanto él mismo, padeció siendo tentado, es que cosa, es poderoso, para socorrer, a todos los que son tentados, todos experimentamos tentaciones, no, o hay alguien que no, todos experimentamos tentaciones, y de repente, uno se siente pequeño, incapaz, pues, entonces, él es poderoso, para socorrer, a los que son tentados, otra más, Hebreos, 7, 25, Hebreos 7, 25, hablando de Jesús, por lo que hay que ir a él, en oración, y a nadie más, por lo cual, puede también, salvar, ¿qué dice? perpetuamente, o sea, no hay inseguridad, no hay inseguridad, la salvación es segura, en Cristo Jesús, también, dice, el versículo, 6, del capítulo 8, Hebreos 8, 6, pero ahora, tanto mejor ministerio, es el suyo, cuanto es, ¿qué cosa? mediador, de un mejor pacto, y entonces, este que me gusta mucho, Hebreos 8, 12, Hebreos 8, 12, porque, seré propicio, a sus injusticias, y nunca más, me acordaré, de sus pecados, y de sus maquinaciones, hermanos, nosotros los seres humanos, batallamos con eso, cuando cometemos, una falta, ustedes saben, la estrategia de Satanás, presenta el mal, el pecado, de una manera fácil, suave, sencilla, no hombre, todo el mundo lo hace, ¿cuál es el problema? No seas ridículo, todo el mundo lo hace, no quieras tú ser diferente, y entonces, finalmente, nos hace cometer una falta, y cuando cometemos la falta, nos sentimos mal, porque nos dice, tú, a la iglesia, tú, orar, tú, no hombre, y entonces, atormenta nuestro ser, porque nos hace sentir, que somos la basura, más grande, y Satanás, trabaja de esa manera, pero, dice aquí, y entonces luego, los recuerdos, los recuerdos, los recuerdos, seguimos arrastrando, cosas del pasado, tropiezos del pasado, pero nosotros, debemos tener confianza, porque el apóstol Pablo, nos invita a acudir a Jesús, y él, dice que es propicio, a nuestras injusticias, y nunca más, se acuerda, de qué cosa, cuando los confesamos, nunca más, se acuerda, de nuestros pecados, capítulo 10, versículo 17, lo repite, nunca más, me acordaré, de sus pecados, y transgresiones, lo repite, una vez más, Hebreos, capítulo 4, versículo 16, deja este versículo, al final, porque para mí, este es el versículo, central, en esto que estamos mencionando, Hebreos, capítulo 4, versículo 16, el apóstol, nos invita, a todos los que estamos aquí, ¿por qué? porque ya lo ha descrito, ha descrito a Jesús, es superior, a todo ser creado, es superior, a cualquier ser, del universo, él es el creador, Él es el sustentador, el mediador, fiel, justo, y entonces nos dice, acerquémonos pues, confiadamente, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, y hallar gracia, para el oportuno socorro, así que, la sierva del Señor, menciona, en el libro, el conflicto de los siglos, que de acuerdo, a este versículo, dice, acerquémonos, al trono de la gracia, el hecho de que hay un trono, no hay trono, o no hay reino sin trono, quiere decir, que Jesús, es el rey, de un reino, él es, acerquémonos al trono, de ese reino, de la cual Jesús, es el rey, es otro mensaje, importante, que tenemos aquí, en la carta, en la epístola, a los hebreos, acercarnos confiadamente, al trono de la gracia, el Señor es misericordioso, con nosotros, miren lo que dice, este pensamiento, que bonito pensamiento, en toda ocasión y lugar, en todas las tristezas, y aflicciones, cuando la perspectiva, parece sombría, y el futuro, nos deja perplejos, y nos sentimos impotentes, y solos, se envía, el Consolador, en respuesta, a la oración de fe, las circunstancias, pueden separarnos, de todo amigo terrenal, pero ninguna, circunstancia, ni distancia, puede separarnos, del Consolador, donde quiera, que estemos, donde quiera, que vayamos, está siempre, a nuestra diestra, para apoyarnos, sostenernos, y animarnos, no es bonito, el mensaje, de hebreos, hermanos, para nosotros, dice también, la sierva del Señor, que Jesús, ve el fin, desde el principio, y tiene, para socorrernos, mil maneras, para solucionar, nuestros problemas, tiene mil maneras, de las cuales, no sabemos, ninguna, ahora, nosotros, pasamos, de repente, por crisis, si o no, pasamos, de repente, por crisis, ah, parece que aquí no, si, si también, oigan, de repente, pasamos por crisis, tenemos problemas, pero de repente, las cosas, vienen, terribles, yo, experimenté, una crisis, muy fuerte, en el año 2000, muy fuerte, mi niña, estaba, tenía, seis años, y se me perdió, en los Estados Unidos, se me perdió, todo un día, oiga, que experiencia, tan difícil, tuve, lamentablemente, a raíz de eso, un descontrol, emocional, me costó trabajo, de repente, pasamos por crisis, de repente, pasamos por crisis, y cuesta trabajo, salir adelante, pero saben, hermanos, Dios, tiene, para solucionar, nuestros problemas, muchas maneras, para ayudarnos, y no hay ninguna persona, por los motivos que sea, por pecados, por enfermedades, por cualquier circunstancia, que no cuente, con el brazo poderoso, de Jehová, así que el Señor, nos ayuda, y saben, dice, Apocalipsis, capítulo 3, este versículo, me gusta mucho, y mientras lo leo, voy a pedirle, al pastor, Omar Velázquez, si puede venir, hebreos, perdón, Apocalipsis, capítulo 3, lo vimos esta semana, en la lección, pueden abrir su Biblia, en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7, que dice la escritura, en este versículo, es maravilloso, fíjense lo que dice, 3, 7, dice aquí la Biblia, que, el Señor Jesús, tiene una llave, ahí lo dice, Él tiene una llave, le llama la llave de David, que abre, y qué cosa, y ninguno cierra, y cierra, y ninguno, es decir, Jesús posee una llave, poderosísima, tienes una puerta, cerrada en tu camino, por años, has pensado, que no hay solución, has orado, y has hecho cosas, y parece que no, Él tiene una llave, especial, que puede abrir, cualquier puerta, que esté cerrada, pero también, esa llave, puede cerrar, cualquier puerta, que está abierta, y no hay que intentar, abrirla a la fuerza, porque Él sabe por qué, Él sabe por qué, y el Señor, con esa llave, puede abrir los cielos, y si es necesario, si tenemos necesidad, el Señor puede hacer, aún, que descienda pan del cielo, porque para Él, no es imposible, le pedí al pastor, que viniera, que pasara, porque quiero que, que nos cuente, ¿cómo dice, el micrófono, quiero que nos cuente, algo, el pastor está recién llegando, de Angola, participó en la graduación, de los estudiantes de teología, que están en aquel lugar, y que depende, de la escuela de teología, de aquí, pero le voy a pedir al pastor, que nos cuente, una experiencia maravillosa, que es una respuesta, a la oración de fe, el segundo sábado, de diciembre, tuve la oportunidad, de estar en la, graduación, de una generación, de alumnos de teología, en Angola, y cuando, alguien, de la conferencia general, el doctor Alberto Tim, supo, que iba para allá, él me dijo, no puedes dejar, de ir a un lugar, donde Dios, se manifestó, poderosamente, en respuesta, a la oración, de una niña, de cinco años, ella tiene seis, la oración, puede mucho, y la invitación, del sermón, de esta mañana, es acerquémonos, confiadamente, al trono de la gracia, pues aquella niña, se acercó, confiadamente, y cuando, supe, detalles, de la respuesta, a la oración, y lo que había ocurrido, yo avisé con tiempo, allá en teología, quiero, quiero ir al lugar, al lugar donde, ocurrieron estos incidentes, y me llevaron, a un lugar, más o menos, tres horas, del lugar del seminario, donde, años atrás, se había establecido, una misión, adventista, en Namba, el camino, el último, el último, el último trecho, estaba, bastante accidentado, pero, tuve la oportunidad, de ir con mi esposa, y, estábamos llegando, a lo que es, la capilla, en esa propiedad, de la misión, ahí estoy, con unos ancianos, de la iglesia, y mi esposa, está también con ellos, en el sector, donde, ocurrió, el milagro, ¿qué pasó ahí hermanos? Resulta que, en 1938, 39, 19 de marzo, después de, varias semanas, de escasez, de alimentos, en la misión, el misionero, que estaba ahí, tuvo que salir, en búsqueda, de alimento, pero, la gente, que estaba ahí, en los hermanos, en la misión, pues, estaban padeciendo hambre, y entonces, la esposa, del director, del, digo, el, el anciano, local, nativo, ahí de África, la esposa, convocó, a una reunión, de oración, a la iglesia, a la capilla, esa, esa donde, estábamos, les mostré, está reconstruida, pero, ahí, ahí fue, donde estaba, teniendo la reunión, y, entre los que, estaban orando, la niña, de cinco años, finalmente, dijo, señor, tenemos hambre, y la Biblia, dice que, tú enviaste pan, del cielo, para alimentar, enviaste maná, para alimentar, a tu pueblo, en Israel, danos alimento, señor, y la gente, siguió orando, después, en ese bosque, que ven ustedes, ahí al lado, el anterior, ese bosque, que ven ustedes, ahí al lado, derecho, de ustedes, en esa zona, la siguiente, detrás de donde está mi esposa, en ese ambiente, más o menos, es, donde, cayó, abundantemente, un maná, maná del cielo, yo dije, yo quiero ir, yo quiero ir a ese lugar, porque me dijeron, todavía sigue cayendo, los miércoles, y los viernes, como evidencia, del milagro de Dios, y quise ir, y miren, yo tengo una muestra aquí, del maná, que cayó, en aquella ocasión, le di, una muestra, también al pastor Andrade, que está en el centro, Juay, dar la siguiente, en, en marzo, del 47, nuestras, literatura, adventista, hizo referencia, al milagro, que ocurrió allá, ahí está, el artículo, donde, estaba, hablando, acerca de esto, la siguiente, el doctor Alberto Tim, que, me animó a ir, hasta ese lugar, él había visitado, anteriormente, y también fue, y él estaba, en el lugar, donde cayó, estaban, viéndolo, la siguiente, y esos, esas, este, motitas blancas, que ustedes ven, esa vez había poco, cuando yo fui, fui un viernes, pero había llovido, bastante el jueves, y me dijeron, no hay, pastor, no cayó, no, se fue, pues se derritió, pero, tenemos guardado, y el anciano ahí, y fue, y nos lo trajo, y fue el que compartió, este, algo de este maná, siguiente, el pastor Alberto Tim, doctor, llevó estas muestras, a una universidad, en Brasil, hicieron los, exámenes, correspondientes, y los certificaron, como un alimento, altamente, nutritivo, este, apto para, la alimentación, verdad, este, la siguiente, para proveernos, de lo necesario, Dios, este, nuestro Padre Celestial, tiene mil maneras, de la cual, nada sabemos, dice la sierva de Dios, tiene mil maneras, los que acepten, el principio sencillo, de hacer el servicio de Dios, el asunto supremo, verán desvanecerse, sus perplejidades, y extenderse, ante sus pies, un camino, despejado, abierto, por la poderosa llave, que Jesús tiene, hermanos, como acabamos, de escuchar, del pastor Andrade, la siguiente, así que, si, ponemos en práctica, el mensaje, de esta mañana, de acercarnos, confiadamente, Dios hará milagros, como lo hizo, en respuesta, a una niña, más o menos, de la edad de ella, allá en Angola, que va, que va, vamos a hablar ahorita, gracias pastor, muchas gracias, pues que maravillosa, este, evidencia, muchas cosas, Dios puede hacer, por nosotros, verdad, en respuesta, a esa oración, todos los miércoles, y los viernes, me estaba contando, el pastor, cae, este, este maná, y, bueno, ahí hay una pequeña muestra, el, la carta a los hebreos, es, un contraste, entre el santuario terrenal, y el santuario celestial, es decir, cuando nosotros leemos hebreos, somos invitados, para no poner nuestros ojos, aquí, sino ponernos, en el santuario celestial, es también una invitación, para que, en lugar de concentrarnos, en nuestras congojas, y sufrimientos, nos concentremos, en el brazo poderoso, de Jehová, es, una, un cambio de perspectiva, y si nosotros, lo hacemos, pues se cumplirá, la recomendación, y el consejo del apóstol, cuando dice, acerquémonos, confiadamente, al trono de la gracia, Señor bendiga su palabra, y a todos, en mi deseo y oración, pero dijimos, que íbamos a orar, así que voy a pedir, que todos nos coloquemos de pie, vamos a colocarnos de pie, vamos a dedicar, unos minutitos, para la oración, me dijeron, que no tenemos prisa, así que, vamos a dedicar, unos momentitos, para la oración, mire, con quien usted, quiera orar, pero si le pediría, que nadie se quede solo, con alguna persona, pueden ser dos familias, puede ser toda una banca, como sea, dos, un grupito, pero vamos a orar, esta mañana, vamos a orar, por la unidad, de la iglesia, vamos a orar, por nuestra vida, espiritual, que el Señor, nos ayude, para que, cada día, podamos, consagrarnos, más a Él, vamos a pedir, por los enfermos, y algunas otras, otras peticiones, que ustedes tengan, de manera particular, así que, cuando usted, termine de orar, no se vaya, tenemos un canto final, cuando usted, termine de orar, ocupe su lugar, y esperemos, para terminar, todos juntos, vamos a comenzar, grupitos de oración, vamos a doar, también, esta mañana, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!